Este viernes, Sonia, llega a uno de los teatros más esperados en Rosel, porque además cada vez que vienen son muy bien recibidos porque tienen una magia increíble. Hablamos del Teatro Negro de Praga, que se presenta este viernes en el Teatro Auditorio Fundación. Nos tengo a las 20 horas y va a ser la única función, además, que van a estar dando en la ciudad de Rosel. Y están en gira internacional, están en gira por todos lados. Y nosotros nos vamos a dar un gustito de charlar con el director artístico y su productor para América Latina. Que les damos el buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, bienvenido. Bob Dufek y Alexander González. Bienvenidos. ¿Todo bien? Bien, todo maravilloso. Buenísimo, bienvenido. Bueno, sabemos que Bob muy bien no habla en español, pero... ¿Poquito? 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 Bienvenido a Rosario. ¿Ya cuánto hace que vienen para esta ciudad o la primera vez que vinieron a Rosario? ¿Qué tal, peor, verdad? Secundaria. ¿Segunda vez? Segunda vez. ¿Y cuál es el recibimiento en nuestra ciudad o en diferentes lugares de nuestro país en Argentina? Pues realmente a Rosario acabamos de llegar. Hace una hora llegamos, nos vinimos directamente para el canal. ¿Recién? Sí, sí. Ya estuvimos presentándonos en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Mar del Plata. Estuvimos en Tierra y gracias a Dios un éxito en todas las ciudades, agotado en todos los lugares. Y ahí hay como una cierta magia, ¿no? Por el Teatro Negro de Prada que se generaliza, ¿no? A nivel mundial, realmente el Teatro Negro de Prada es un espectáculo que llena en todas las salas. Hemos tenido la posibilidad de presentarlo a nuestra empresa desde México ahora hasta Argentina y siempre estamos llenos, siempre, a todo momento estamos llenos. ¿Cómo le explicas a la gente que nunca fue a ver o que no conoce el Teatro Negro? ¿De qué se trata? Bueno, hoy estamos viendo un par de imágenes. El Teatro Negro juega con la incapacidad que tiene el ojo de ver negro sobre negro. Entonces vamos a tener artistas vestidos de negro, con un fondo negro que tú no los vas a ver y que de pronto están moviendo figuras, como vemos en las imágenes, fosforescentes. Por ejemplo, ahí ves una sola persona en escena y realmente hay cinco. Cinco son, mira vos. Tú no los estás viendo, pero están moviendo cosas que están interactuando con el Bob, que es el protagonista, el que estás viendo en escena es Bob. Ah, mira vos. Él es Fausto, el protagonista de la obra. Ah, muy bien. ¿Es Fausto? Sí. Es Fausto. ¿Las aventuras de Fausto es el nuevo espectáculo que están presentando ahora en gira internacional? Estamos de gira con, bueno, lleva muchos años realmente de gira Fausto, ya lleva más de 10 años girando, que está basado en el libro de God, que es cuando le vende el alma al diablo, la solamanca que ustedes le llaman acá en Argentina, creo. Le vende el alma al diablo, todo el cuento. Y en el libro, pues, él sufre todas las desdichas de ser condenado al infierno, pero acá en la obra el amor lo salva y todos quedan felices y contentos. La historia del Teatro Negro de Prada, ¿de cuánto se remonta? Porque hay una historia, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Es de muchos años. ¿Cuánto se remonta? ¿Cuánto se remonta? O sea, es un efecto muy llamativo que permite soñar. ¿Y arriba del escenario, cuántas personas hay en total? ¿Cuántas personas hay en total? 10, 8 actores y 2 técnicos. Ajá, bien. ¿10 personas entonces? Muchos técnicos atrás. ¿2 técnicos? ¿2 técnicos? Que yo digo que los técnicos son hasta más importantes en este espectáculo que los mismos actores. Vienen tres mujeres hermosísimas, tres chicas bellísimas, que bailan y hacen un show también muy ameno. Bueno, la verdad es que es muy tentador. Yo, la primera vez que vi el Teatro Negro, que fue también en el Astengo. ¿En el Astengo, qué? Fue hace mucho, tenía 14 años, fue hace un montonazo. Vivieron otras veces, sí. Sí, no sé si habrá sido la misma compañía aproximadamente, debe haber sido en el 2001 o 2002, y quedé fascinada. Me parece que el público infantil también se fascina con este tipo de espectáculos, ¿eh? Es para todo público. No es solamente para los adultos. No, es para todo el público, realmente. Mira, si tú, lo que tú decías, si tú vas a Praga hoy en día a ver el Teatro Negro, tú te vas a encontrar con esta compañía. Los únicos teatros que hay en Praga son de esta compañía del Teatro Negro. Por decirlo de alguna manera, son del teatro original que hay en Praga. Exactamente. Y yo siempre le digo a las personas, hay millones de personas que viajan a Praga exclusivamente a ver el Teatro Negro anualmente. Millones de personas se movilizan por Praga. Y ahora lo vamos a tener acá contado. Bueno, eso es una oportunidad, ¿no? Para los rosarinos o quienes estén cerca de Rosario para verlo. Porque además va a ser la única función. Una sola función. Una sola función que va a ser, ahí recordamos, este viernes a las 20 horas, el Auditorio Fundación Astengo. Sabemos que cada vez que vienen llenan, les va muy bien por la magia que genera, ¿no? Y además, por la técnica que utilizan, también ustedes hacen ver lo que quieren que se vean detrás de esta escena. Hay un gran trabajo y un gran equipo, obviamente, para mostrar, bueno, obviamente, esta magia que se requiere en el Teatro Negro. Bueno, una sola función. ¿Hasta cuándo se quedan en Argentina? Terminamos la función este viernes acá en Argentina, terminamos la gira. Ah, ya terminamos. ¿Y después? ¿Para dónde van? ¿Vuelvan? La gira fue muy cortica, duró solamente dos semanas. Estuvimos en Montevideo, Argentina, un par de ciudades y se regresan para Praga porque hay compromisos en Europa. Van a Praga, claro. De vuelta. Bueno, le agradecemos muchísimo que hayan elegido a Rosario para poder presentar esta función y que también hayan venido hasta aquí para contarnos un poquitito en primera persona de qué se trata. No, a ustedes, gracias a todo el público. Recuerden que el Teatro Negro de Praga no sabrán si fue real o fantasía. Hermoso, hermoso. La verdad es que es un espectáculo bellísimo quienes tengan la posibilidad de ir a verlo. Entonces, ¿este viernes se me las tengo? Este viernes se me las tengo. Las 20 horas, única función, ya pueden sacar las entradas con anticipación si ya las tienen de antemano. Gracias por la visita. ¿Las dejamos que los inviten en Checo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Que los inviten en Checo? Ah, vale. A ver. Chequei va a zuna naše, presta vienche, nejo llevar la Praga. Ahí está, clarísimo. Este viernes se me las tengo. Para los que entendieron. Gracias. Seguimos.